Shalom, brahá. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Caminamos hacia un día maravilloso que es la noche del Ceder de Pesach. Uno de los versículos más difíciles sintácticamente en la narración de Yetziad Mitzrayim, de la salida de Mitzrayim, es el que citamos precisamente varias veces, en varias ocasiones, en el Ceder. Justo después de la salida de Bnei Israel de Mitzrayim, Moshe, Moshe Rabenu, presenta a la nación una serie de mandatos destinados a conmemorar eternamente este evento, incluida la obligación de narrarles, decirles, transmitirles a nuestros hijos que, como decíamos ayer, este versículo es muy difícil de traducir, ya que literalmente significa, por esto, o por causa de esto, el Todopoderoso actuó por mí cuando salí de Mitzrayim. Reci explica que la palabra, la expresión ze, ustedes me vieron señalar con el dedo, ¿no es cierto? Esto, en este pasú, se refiere a las mitzvot mencionadas en los pesukim, en los versículos anteriores, es decir, las diversas leyes asociadas con la observancia de Jagra Peser. La Torah instruye a los papás a explicar a sus hijos que el propósito de Yetziat Mitzrayim es que cumplamos las mitzvot del Todopoderoso. Por lo tanto, este versículo significa, es por esto, va a burze, quiere decir, el cumplimiento de las mitzvot, que Hashem actuó así conmigo al sacarme de Egipto. Y este también parece ser el enfoque seguido por la Agadá, que interpreta, perdón, la frase va a burze como una indicación que la obligación de contar la historia del Éxodo se aplica solo en la noche de Pesach, cuando, en el momento, como decíamos ayer, que la matzah y el maror se colocan o están delante de ti. Matzah u maror, munahim le pareja. Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, generalmente entienden la palabra ze como una referencia a algo que es fácilmente visible. Y por lo tanto, la agadá explica que cuando la Torá ordena a los padres que digan a sus hijos va a burze, se refiere en el momento en que los objetos de la mitzvah, matzah y maror, están frente a ellos, es decir, en la mesa de nuestro seder. La suposición clara que subyace a esta inferencia es que va a burze se refiere a las mitzvot del seder, de acuerdo con la explicación de Rashid. Shadal, Shalomó David Lutzato, ofrece una explicación aparentemente más simple, que señala que la palabra ze se usa a veces en el hebreo bíblico para significar cual, en oposición a esto. Por ejemplo, Hashem proclama a través del profeta Yeshayá, que probablemente significa la nación que creé para mí, contará mi alabanza. De manera similar, en la canción de Shirat Ayam, que vamos a reeditar el séptimo día de Pesach, dice Az-Yashir Mosheu B'nei Israel, y allí se habla de Am-Zu-Ga'alta, este pueblo que tú, ¿no es cierto?, que has redimido. Otro ejemplo señalado por Shadal, es el pasúl de Tehidim, que dice el mekom ze y asadeta lahem, al lugar que tú estableciste para ellos. Shadal, Shadal, dice que la palabra zu, que es idéntica al ze, dice, podríamos explicar esta frase, Ba'abur ze, asah Yem libe, seti ve Mitzrayim, en el sentido de, debido a lo que Hashem hizo por mí, es así como los padres deben explicar a sus hijos el significado de las mitzvot de Pesach. Caminos de interpretación, que no son más que caminos de nuestra propia vida. Que tengamos Haq Sameach, Umu Adim Lezim Haq. Muchas gracias.